Muy buenas a todos chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo un poco especial, ¿vale? Un poquito especial porque se trata de un sorteo, se trata de un sorteo que vamos a hacer con todos vosotros Un sorteo que simplemente por estar suscrito al canal y dejar un like aquí abajo en el vídeo Bueno pues vamos a poder participar de este sorteo ¿De qué se trata el sorteo? Pues de una camiseta de fútbol Nada más y nada menos, bueno vamos allá, os voy a enseñar las camisetas también, ¿vale? Para que veáis un poquito la calidad que tienen, ¿vale? Que eso es importante Y vamos a ver qué precios tienen, ¿vale? Pues 15 dólares, 19 dólares Alguna un poquito más especial, igual un poquito más cara, pero bueno, será por 15 o 20 euros una camiseta de fútbol La verdad es que están muy bien de precio, ¿vale? Además, además, si no os toca el sorteo no os preocupéis porque tenéis poniendo el código REM, ¿vale? Vais a tener un descuento bastante bueno en vuestra camiseta Y bueno, pues ya estoy viendo, ¿no? Pues que un montón de equipaciones de prácticamente todos los equipos y selecciones Además, mandan a todo el mundo, ¿vale? Mandan a todo el mundo, que es una cosa que les dije, ¿vale? Y me dijeron que sí, que mandan a todo el mundo Y además, bueno, pues a la hora de hacer el pedido Vamos a poder introducir el código REM Y os van a hacer 5 dólares de descuento Y además, con vuestro pedido, después tendréis un 10% de descuento, ¿vale? Así es que no está nada, nada mal Y además, bueno, si hacéis un pedido bastante grande En plan de 100 euros o algo así Os dan además directamente 10 dólares Ahí lo dejo, ¿vale? Yo creo que es una página que está muy bien Que es muy barata Sobre todo es muy barata Y la calidad de las camisetas es muy buena Y ahora, para hacer este un boxing un poquito especial, ¿eh? Vamos a llamar a mi hijo, ya vi, ¿vale? Porque también es regalito para él Ya vi A ver, él no sabe nada Ya está aquí Él no sabe nada Vamos a ver Porque le va a gustar Fijo, fijo, fijo Mira Comer ese paquete blanco Y lo trae sin mirar, ¿eh? Tramposín Sin mirar Me lo das a mí Vale Y vamos a ver Vamos a ver Espera, yo te abro el paquete Vale Y vamos a ver qué hay para si había aquí Ojo Una camiseta ¡Una! ¡Una caro! Lo ha visto en el ordenador, ¿no? Que estoy con la página de camiseta de viento Esta Esta es la de papá Ahora vamos a ver la mía La mía es del Barça La tuya es del Barça, ¿seguro? De Argentina De Argentina Mira qué bonita Mira, mirad qué chulada Mirad qué chulada de camiseta Estos son los pantalones Aquí tenemos los pantalones De Xavi, ¿vale? Se lo he pedido hasta ahí a 10 años Pero fijaros, ¿no? O sea, con el número 10 Que es el que quería Xavi, ¿no? El mío, a mí también me gusta el 10 Hijo de la calidad Bueno, no se puede apreciar No lo podéis tocar, ¿no? Pero la calidad la verdad es que es muy buena Y está muy bien Fíjate en tocarlo Está guay, ¿verdad? Y el número también Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Como queda en el pantalón Y vamos a ver Toma pantalón Y tenemos la camiseta ¡Oh, no! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, eh! Pone ahí Xavi, ¿vale? Y con el número 10 detrás ¿Qué te parece? ¿Está guay? Genial Está genial, ¿no? A ver, ¿te la pruebas? ¿Te la pruebas? Yo mientras les voy enseñando la mía La de Italia A ver Vamos a ver Esta es la mía, ¿vale? Yo me he pedido la de Italia Un poquito de homenaje A la selección italiana, ¿vale? Tenemos el número 10 Y... Y... Y Rennes, ¿no? En la camiseta Y la verdad es que, joder Pues está muy bien, ¿no? Ahí la tenemos La camiseta, joder Súper barata Y... Y muy bien Así es que... Eh... Bueno Me la voy a probar Y ahora vengo Bueno, pues aquí estamos los dos, ¿vale? Yo con la camiseta De la selección italiana Xavi con la de Argentina Súper contento, ¿no? ¿Eh? Xavi, ahí está Y... Y nada, chavales Bueno Deciros Para participar En el concurso Debajo Debajo en la descripción Tenéis un link, ¿vale? Con el sorteo Lo que tenéis que hacer es Eh... Poner el hashtag Wild Jersey ¿Vale? Y mencionar a un amigo ¿Vale? Con el link de este vídeo ¿Vale? O sea, ponéis el link del vídeo Eh... El hashtag Wild Jersey Y mencionáis a un amigo Ya está Así de fácil Y entre todos los que Hayáis introducido ese hashtag Hayáis puesto el link Y hayáis mencionado a un amigo A un amigo O a más ¿Vale? Eh... Directamente Entráis en la... En el sorteo De esta camiseta Que sortearemos la semana que viene ¿Vale? El domingo de la semana que viene Lo sorteamos Nada más Un saludito a todos ¿No? Dejar ahí el like ¿Vale? Importante Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo! ¡A vosotros! ¡Chao, chao! ¡Chao!